Guiones y guionistas, capítulo 82 Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del diverso mundo de los guionistas y el múltiple arte de los guiones. Hoy vamos a hacer un experimento muy curioso. Vamos a ver en qué consisten los cuatro ciclos de Borges, es decir, los argumentos universales según el escritor argentino y vamos a ver cómo se cumplen en las series de la plataforma Netflix. El objetivo es comprobar si hay patrones ocultos en las series más famosas de la plataforma. Hoy terminamos el curso de estructuras narrativas. Para los que estáis suscritos a Guiones y guionistas, a la plataforma de cursos. Es un curso, la verdad, que os ha gustado mucho porque, bueno, es verdad que abre muchas opciones a vuestras historias y, sobre todo, como entender que hay muchas formas de contar una historia, ¿no? Y que realmente en el cómo hay mucho, de luego, el éxito final. Y, bueno, en esta última clase vamos a ver en qué consisten los siete pasos de John Truby y cómo podemos aplicarlos a nuestras historias. Y ahora sí, anuncio uno de los nuevos cursos que comienzan la próxima semana. Es un curso que, la verdad, es que me habéis pedido mucho y que estaba en el top de las votaciones que hay en la web. Es, chan, 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 creación de webseries. Sí, señores y señoras. Veremos en qué consisten las webseries y cómo crear una. Y aprovecho para anunciaros un concurso de guiones para webseries de la web Cultura Colectiva. Tiene un premio de 20.000 dólares, o sea, pesos mexicanos, que no sé muy bien cuánto es. Y es que los responsables de la web de Cultura Colectiva quieren producir entre una y diez webseries, con lo cual, además del premio, de este premio que te da un dinero por escribir, hay posibilidades de que luego te la produzcan ellos. Obviamente, imagino que habrá que llegar a algún tipo de acuerdo. Y, bueno, os dejo el enlace en las bases para que lo echéis una ojeada y vosotros mismos juguéis si queréis participar o no. Eso sí, yo creo que es un buen incentivo para que os lancéis a escribir una webserie con un objetivo claro. Creo que siempre uno está, como que necesitas ponerte un reto, un objetivo. Aquí, en este caso, el plazo de presentación es el 27 de abril, ¿no? Por lo que tenéis tiempo para lanzaros a escribir. Y ya, de paso, si queréis, podéis aprovechar el curso de webseries que vamos a empezar la semana que viene. Y nada, tan solo por diez dólares tendréis el curso de webseries, un curso nuevo que avisaré el próximo jueves, más los cuatro cursos que ya hay en la plataforma. Guión de cortometraje, desarrollo de personajes, estructuras narrativas y programas de guión gratuito. Y, de paso, también os recuerdo que el club de lectura de guiones sigue abierto. Yo sigo esperando vuestros guiones de cortometrajes para después leerlos en el podcast. Y, bueno, os diría que os animaseis porque Gabriela, la autora del corto Mercedes que leí en la última sesión del club de lectura, la verdad es que me envió un mail muy cariñosa y está muy contenta con la lectura, con lo cual, animaos porque la experiencia, la verdad, es que merece. Y ahora sí, vamos a por el contenido del podcast de hoy para entender un poquito qué es esto de los cuatro ciclos de Borges. Hace cuatro años, el guionista Javier Méndez, que es autor del blog La Solución Elegante, un blog muy interesante, la verdad, sobre el mundo del guión, bueno, pues él escribió un artículo en la revista Yorukobu que se titulaba Borges y las series más pirateadas del 2014. Os pongo aquí el link. Bueno, pues en este artículo Javier extraía la lista de las series más pirateadas de, según la web BitTorrent, que es una web de pirateo, y en lo que hacía era intentarlas ubicar dentro de la categoría de argumentos universales que creó Jorge Luis Borges. Y ahora sí, vamos por el principio, vamos a ver un poquito en qué consiste esta lista de argumentos. Bueno, pues en el libro de poemas El oro de los tigres, Borges escribe un texto titulado Los cuatro ciclos. En este texto enuncia por primera vez que hay, según él, cuatro argumentos básicos que se repiten en la literatura, que son una ciudad sitiada, una busca, un regreso y el sacrificio de un dios. Historias que, según Borges, seguiremos narrándolas transformadas. Estas historias él se basa un poco en las propias tragedias griegas y romanas, o sea, un poco en la literatura clásica. La idea de argumentos universales no es nueva aquí en Guiones y guionistas, ya que vimos anteriormente los argumentos universales de Blake Snyder, el autor de Save the Cats, lo vimos en dos podcasts. Si no lo habéis visto, digo, escuchado, escuchadlos, porque la verdad es que merece la pena. Son diez, en su caso, son diez argumentos. Pero bueno, hoy vamos a ver la propuesta de Borges y, sobre todo, comprobar si se cumplen las series más importantes de Netflix. Veamos a través de sus propias palabras en qué consisten los cuatro ciclos. El primero de ellos es la fuerte ciudad, os leo. Cuatro son las historias. Una, la más antigua, es la de una fuerte ciudad que cercan y defienden hombres valientes. Los defensores saben que la ciudad será entregada al hierro y al fuego y que su batalla es inútil. El más famoso de los agresores, Aquiles, sabe que su destino es morir antes de la victoria. Los siglos fueron agregando elementos de magia. Se dijo que Helena de Troya, por la cual los ejércitos murieron, era una hermosa nube, una sombra. Se dijo que el gran caballo griego, en el que se ocultaron los griegos, era también una apariencia. Homero no habrá sido el primer poeta que refirió la fábula. Dante Daniel Rossetti imaginaría que la suerte de Troya quedó sellada en aquel instante en que París, ardenador de Helena. Jens elegirá el instante en que se confunden Leda y el cisne que era un dios. Bueno, muy bien, hasta aquí el texto de Borges. Es un texto muy cortito, la verdad. Y bueno, vamos ya al tema. La historia de una fuerte ciudad que cercan y defienden hombres valientes, en la actualidad, una de las muchas representaciones que tiene, pero yo creo que la más numerosa, es verlo representada en las cárceles y prisiones de las diferentes series. Normalmente los protagonistas de estas series suelen ser los presos y los antagonistas que los tienen cercados, los funcionarios de prisiones. Una de las primeras series de Netflix, Orange is the New Black, trata sobre una mujer de clase media que termina en la cárcel por haber participado en un crimen relacionado con drogas una década antes, que esa es también la gracia, una vez que ella ya está en otro rollo vital, como que tiene que rendir cuentas por algo que hizo diez años antes. Bueno, es una serie que está basada en un libro, que es las memorias de una historia real, que escribió Piper Kidman, y que se inspiró un poco en los años de blanqueo de dinero y su tiempo de condena por el que estuvo pagando. Y claro, en esta historia la tensión entre los propios clanes de las presidiarias y su relación con los carceleros siguen generando tramas, la verdad es que cinco temporadas después, y bueno, ya hay anunciadas más. Después Argentina tuvo su propia Orange is the New Black, bueno, su propio Prison Break, otra serie también de cárcel, con Marginal, bueno, que es una serie que no es original de Netflix, pero sí que Netflix la emite por el mundo entero. Y es una serie ambientada en una cárcel de Buenos Aires. Aquí el protagonista es un policía que, bueno, está preso y para purgar su condena tiene que infiltrarse en la prisión, en otra prisión, obviamente, para resolver el secuestro de la hija de un juez. Y aquí el mayor peligro del protagonista no son los carceleros, cosa que Orange is the New Black sí que tiene mucho protagonismo, sino las bandas que controlan la prisión. Ahí está el mayor peligro y más para él que es un policía y que es un infiltrado. Pero claro, todo pasa en este ambiente confinado, en este ambiente cerrado y cercado. Podemos encontrar otra variante a la prisión de fuerte ciudad cercada en la Casa de Papel. Aquí los protagonistas son quienes provocan el encierro al atracar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, aquí en Madrid, en España. Digo aquí, bueno, yo estoy en monte de vídeo, pero bueno, siempre que hablo de Madrid digo aquí, me sale solo, ¿no? Bueno, pues ellos directamente se meten en la fábrica de moneda y timbre y se dejan cercar. ¿Por qué? Bueno, pues la banda se tira cinco meses planeando cada paso y ya, claro, después, cuando ya hacen el asalto, se encierran durante 11 días con 67 rehenes. Y el objetivo de este encierro es salir de allí con su propio dinero de curso legal recién impreso y sin registrar. Algo que, bueno, como os podéis imaginar, es muy difícil ya que la policía sitia el lugar y, bueno, como que no se lo pone fácil, ¿no? Es curioso este giro, ¿no? No es que haya gente que esté encerrada, sino directamente gente que se mete y provoca su propio encierro. Claro, para aprovechar ese encierro, ¿no? Y fabricar dinerito. Y otra variante de esta categoría de género fantástico y, bueno, hay que encontrar un poco más la metáfora es Stranger Things. Sí, 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 la serie estrella de Netflix, ¿no? La serie de misterio, por si acaso alguien lo ha visto, narra la súbita desaparición de un niño en una ciudad en Indiana, en Estados Unidos. Bueno, pues este hecho destapa los extraños sucesos que tienen lugar en la zona producto de una serie de experimentos que realiza el gobierno. Y a partir de ahí, toda la ciudad queda acercada por unas extrañas fuerzas sobrenaturales que les atacan, ¿no? De momento llevan dos temporadas y, bueno, en la primera temporada lo que surge del más allá, ¿no? El otro lado ataca de una forma y en la segunda temporada aparece un megamonstruo que ataca de otra forma, ¿no? Pero en el fondo no dejan de ser como una ciudad que aunque esté abierta está acercada, ¿no? Por estos seres sobrenaturales. Vamos a por la segunda categoría. Un regreso. Vuelvo a leer a Borges. Otra que se vincula a la primera es la del regreso. El de Ulises que, al cabo de diez años de errar por mares peligrosos y de devorarse en islas de encantamiento, vuelve a su Ítaca. El de las divinidades del norte que, una vez destruida la tierra, la ven surgir del mar verde y lúcida y hayan perdidas en el césped las piezas de ajedrez con las que antes jugaron. ¿Cómo regresaríais vosotros a la sociedad después de haber sido encarcelados inocentemente durante veinte años? Esta es la premisa de Rectify, ¿no? Una serie de Netflix que trata de un hombre condenado a muerte por violar y matar a su novia, ¿no? cuando tenía dieciséis años, pero que, tras surgir nuevas evidencias que prueban su inocencia, es liberado. El protagonista intenta rehacer su vida con sus familias y amigos, algo bastante difícil cuando su nombre ha sido manchado durante tantos años. Imaginaros, ¿no? Durante veinte años eres como el mayor repudiado del mundo por asesino y luego de repente vuelves que sí, que a todo el mundo le dicen no, es inocente porque, bueno, pues la prueba dice que es inocente, pero claro, ese regreso ya no, nada es igual. Otra propuesta interesante de regresos, aunque no de regreso individual sino colectivo, es The Retarded o Les Reverends, que es como se llama la serie original francesa. Trata de varias personas que regresan a su pueblo la misma semana después de haber estado muertas durante años. En la serie la verdad es que yo cuando lo vi dije, ah, mira, esa premisa me recuerda mucho a otra, ¿no? Una de Estados Unidos que se llamaba los 4.400, no sé si recordáis, que ese era el número de personas que fueron abducidas y devueltas a la Tierra años después de su desaparición, ¿no? Y que cada uno de ellos tenía que volver un poco a sus antiguas vidas adaptándose a la nueva época y sin tener ningún recuerdo de lo sucedido en ese lapsus de tiempo. Pero bueno, aquí la idea es la misma. El regreso ya no tanto individual sino colectivo al lugar donde partiste, ¿no? De una forma misteriosa. Y bueno, de forma metafórica también podríamos incluir en este apartado el viaje de regreso que hacen las personas que participan en documentales y docu-series como por ejemplo The Keepers o Jim y Andy, ¿no? Y lo digo porque la verdad es que al ser entrevistados se ven obligados a volver a hechos dolorosos de su pasado y revivirlos. Hay algo ahí que es como volver a tu pasado igual que el señor este que fue acusado de asesino y tiene que volver a su pasado. Bueno, pues cuando te hacen entrevistas de cosas que pasaron hace mucho tiempo a más cosas difíciles como por ejemplo The Keepers, ¿no? Una docu-serie la verdad es que maravillosa The Keepers el que no haya visto vedla porque es súper interesante, ¿no? Bueno, pues claro, volver otra vez al pasado a revivir todo eso no tiene bastante, bastante, bastante de regreso. El tercero es Una Busca. Os leo un poquito a Borges. La tercera historia es la de Una Busca. Podemos ver en ella una variación de la forma anterior. Jasón y el Bellocino, los 30 pájaros del persa que cruzan mares y montañas y ven la cara de su dios, el Seaburg, que es cada uno de ellos y todos. En el pasado toda empresa era aventurosa. Alguien robaba al fin las prohibidas manzanas de oro. Alguien al fin merecía la conquista del Crial. Ahora la Busca está condenada al fracaso. El Capitán Hub da con la ballena y la ballena lo deshace. Los héroes de James o de Kafka solo pueden esperar la derrota. Somos tan pobres de valor y de fe que ya el Happy Ending no es otra cosa que un halago industrial. No podemos creer en el cielo pero sí en el infierno. En las series de Netflix la búsqueda toma muchas formas. Unas veces buscan a una persona como el Narcos cuyos protagonistas pasan dos temporadas persiguiendo al narcotraficante Pablo Escobar y una vez que acaban con él deben continuar buscando a otros Narcos generando argumentos de forma interminable. Podrían seguir yo creo que haciendo temporadas hasta el día de hoy. O en American Vandal donde buscan al autor de una gamberrada dibujar penes con pintura en todos los coches de la facultad en la escuela secundaria Jajarover. Otras veces las búsquedas son hasta el fondo de la mente como en Meat Hunter donde los investigadores buscan saber qué hay en la mente de los asesinos en serie por medio de entrevistas. O una búsqueda del amor como vemos en Love. la divertida y diferente comedia romántica producida por Jude Apatón. Qué bueno y me he enterado de que han sacado ya la tercera temporada que la verdad es que las dos primeras nos gustaron mucho en casa y tengo ganas de ver la tercera. O también la búsqueda puede ser simplemente una búsqueda de poder como vemos en House of Cards. Eso sí como recuerda Borges en su texto ahora la busca está condenada al fracaso. El capitán Ahab da con la ballena y la ballena los deshace. Por lo que ya sabemos cómo va a acabar House of Cards para ser protagonista. Podemos intuirlo obviamente por cómo ha terminado el actor que lo hace Kevin Spacey pero bueno yo creo que aunque no hubiera pasado lo que ha pasado con Kevin Spacey el final de House of Cards iba a ser dramático. Yo creo que como Breaking Bad alguien que lleva tantos años haciendo mal digo tantos años tantas temporadas siempre suelen tener finales trágicos. Yo tengo ganas de ver la nueva temporada de House of Cards a ver cómo resuelven lo de Kevin. Y por último el cuarto tipo sería el sacrificio de un dios dice Borges la última historia es la del sacrificio de un dios Atis en Frigia se mutila y se mata Odín sacrificando a Odín el mismo a sí mismo pende del árbol nueve noches enteras y es herido de lanza Cristo es crucificado por los romanos. Bueno pues de esta categoría me gustaría hablar de dos ejemplos muy diferentes entre sí por un lado The People contra O.J. Simpson American Crime Story la serie que relata el juicio contra O.J. Simpson por el asesinato de su mujer y del amante de su mujer no sé si la viste y está bien buenísima a lo largo de los episodios vemos como alguien que es considerado como un dios entre los estadounidenses O.J. Simpson era la mayor estrella que había bueno pues vamos viendo como se va hundiendo poco a poco y al final aunque consigue ser declarado inocente por el jurado la gente ya jamás lo rehabilitará o sea es como que de repente ha sido su hundimiento el sacrificio de un dios y la otra serie en la que se trata el sacrificio es por 13 razones la serie comienza después del suicidio de la protagonista Hannah Baker y durante los siguientes 13 episodios escucharemos gracias a unas cintas que dejó grabadas antes de su suicidio las 13 razones por las que decidió quitarse la vida ahora hay que ver que bueno están preparando la segunda temporada que ya no ya no está basada en el libro en el cual se basó la primera temporada bueno pues hay que ver ahora cómo continúa esta serie y con este ejemplo termino este podcast en el que hemos analizado los cuatro ciclos de Borges utilizando como ejemplo las series más famosas de la plataforma Netflix vosotros podéis así mismo pensar en cuál de las cuatro categorías se embarcan vuestras historias o si tenéis pensado crear una historia por ejemplo quiero crear una web serie aprovechando el concurso este bueno pues podéis pensar en cuál de los ciclos queréis incluirlas y analizar las historias de dicho ciclo vale muy bien quiero hacerlo sobre la ciudad ciudad sitiala bueno pues qué hago cómo hago que se sitie la gente quién va a rodear quiénes son los que están dentro por qué no pueden salir y a partir crearlo me gustaría terminar este podcast como Borges termina su texto cuatro son las historias durante el tiempo que nos queda seguiremos narrando las transformadas y si queréis que realice un plan sobre argumentos universales que hay la verdad es que hay varios teóricos que hablan sobre ello bueno pues si queréis que haga uno como los que he hecho como el plan de guión o el plan de personajes pues me lo decís por alguno de los canales de comunicación que hay conmigo por mail a través de la web por las redes sociales por youtube bueno hay muchos utilizad el que queráis y si os ha gustado bueno pues como siempre os agradecería que hagáis algún comentario o que hagáis alguna valoración o algún me gusta en itunes en ios en youtube bueno pues cada uno dependiendo de por dónde oiga los podcast bueno pues pues ahí estaría muy bien algo algo que hiciera algo ya sea un comentario positivo o negativo también que caramba que si tenéis pensado algo con lo cual yo puedo mejorar el podcast pues decídmelo que lo haré y bueno recordaros que estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!